hola amigos y amigas sean bienvenidos a otro video pueden ver aquí vamos vamos a cumplir lo dicho vamos a cumplir lo dicho aquí vamos a entregar a entregar las tortas como pueden ver aquí voy acompañado de un paisano aquí vamos a entregar las tortas amigos sean todos muy bienvenidos buenas tardes buenas noches bienvenidos yo sé que algunos van a ver este vídeo en el día en la noche pues vamos aquí amigos rumbo a las vías del tren vamos al puente donde la mayoría de amigos paisanos se quedan ahí aquí vamos aquí vamos rumbo a la misión que les había prometido amigos vamos a efectuarla aquí va el primer pero no sé si le vamos a dar algo gracias amigos a todos los los amigos que me están apoyando se están suscribiendo gracias gracias por todo el apoyo pues vamos acá amigos ya casi llegando a las vías del tren vamos aquí como pueden observar amigos ahí el fondo ya casi llegamos ahí donde se encuentra la mayoría yo sé que algunos de los que van bueno algunos van a reconocer los de los que han pasado por estos por estos lugares aquí este por este rumbo van a reconocer este puente pueden reconocer este puente amigos aquí vamos llegando aquí pasa el tren mejor conocido como la bestia a ver si podemos captar cuando pase aquí podemos ver amigos vamos llegando vamos llegando aquí a las a las vías del tren a las vías del tren aquí andamos amigos amigos y amigos aquí como pueden ver acabamos de encontrar a tres paisanos y ya le hicimos entrega de las tortas como pueden ver como pueden ver el amigo es de honduras aquí está el otro amigo se está deletando de la torta se está deletando de la torta es la gente es la que se quiebra la madre todos los días en México en México se chinga por favor mexicanos sigan apoyando a nuestros hermanos de Honduras y de Centroamérica se los pido de favor yo soy mexicano y se los pido porque están sufriendo ahorita mucho ellos ahí pueden ver amigos ahí estamos cumpliendo como pueden observar amigos aquí estamos debajo del puente en Celaya, Guanajuato aquí estamos con los amigos aquí estamos con los amigos paisanos aquí el amigo es hondureño como te ha tratado el viaje hasta acá aquí la mera neta uno es en la guerrera pues se sufre se sufre mucho todos tienen la misma suerte a uno les va bien a otro les va mal si y la mera neta que pongan en vivo todos los que vienen abajo porque hay pijos y ladrones acá arriba pues que le quitan todo a uno tienen que ponerse verga porque la mera neta que esta bien gacha la onda que arriba esta dura la situación ese camino yo se que muchos amigos de los que ya han inmigrado que han han salido de que han salido de sus casas de sus países si yo se que van a ver este video y se van a recordar todo lo que es pasar hambre sed cansancio aguantar sol lluvia no es fácil amigos no es fácil aquí están los amigos digustando de de una torta para que ahorita quien quiera entrar a estados unidos no entra nadie nadie entra a estados unidos ahorita esta muy duro amigo por lo menos hace hace como veintiséis veintisiete días me deportaron a mi va puedes entrar hasta en fiera va del rio para el otro lado pero de ahi en el pasado ahorita le estan deportando a todo el mundo menor de edad embarazada familia lo que agarre no le estan dando oportunidad de nada ahorita todo el mundo para abajo y lo mejor que lo deportan para mexico y tu que le puedes decir a los amigos que se estan viendo que como ven el camino como lo ves la verdad que es bien gacho pues uno de las tiene que rifar para comer para comer la verdad que la gente de aqui siempre lo apoya a uno si uno siempre le da comida la moneda cuando uno charolea que pide me entende en los semáforos en las casas siempre le dan un bocado para que uno pueda seguir me entende el camino y como te ha tratado la gente mexicana han habido algunos que si pueden ser de que sean malos verdad pero este como te sientes y como te enfrentas a ellos la verdad en todos lados ahorita esta bien gacho pues muchos ladron a veces hasta matan gente por quitarle glucosa a veces tal vez no va pero te quitan las cosas y te golpean los pocos que uno se gana los pocos que la gente le da me los quitan a uno de hecho a veces como tres días me quitaron todo a mi me enseñaron por cocina como que? que te quitaron? mi zapato mi celular dinero mi ropa ropa y como te sentis aqui en esta en esta vía caminando caminando hacia arriba a mi me gusta la vía loco a vos que vos que queres irte para estados unidos o te queres estacionar en algún lugar cual es tu propósito en la vida la verdad que estados unidos ya no es para mi loco llevo tiempo queriendo pasar para arriba o no y cual es tu misión ni misión ni una ahorita ando aqui en México conociendo hay lindas personas o se han portado culeros o como se han portado con vos se han portado bien pues la verdad que mucha gente te apoya aquí bueno depende como te comporte va? porque mucha gente hoy en día no te quiere ayudar va? por lo mismo porque muchos paisanos de urno solo no entende? saben robar u otras cosas y por plago de ellos le caen a otros no entende? pero pues hoy me llamo Julio Cesar pues me encuentro ahorita en el estado de Celaya bajando ahorita de San Luis Potosí donde se encuentra una situación muy difíciles desde San Luis Monterrey este acá en este como se llama? antes de Monterrey en Saltillo Saltillo en Saltillo ahorita hay mucho vandalismo por allá de los mismos mexicanos y pues la verdad yo le quiero pedir a todos los mexicanos que que apoyen a la gente de Honduras de Guatemala de Salvador toda la gente de Centroamérica porque son gente que necesitan de verdad a la hora que yo tuve que venir eh tuve que darme cuenta de todas las situaciones eh que se están pasando y están viviendose eh en los estados de de mi país me entiendes? es triste es lamentable ver como eh pueden estar robando a una persona y ninguna persona puede ayudar no mexicanos hermanos les pido que por favor ayuden a nuestros hermanos de 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 Centroamérica porque vienen sufriendo yo tengo que ver como bajan a las señoras a los bebés con las mamás eh del tren y las roban eh a una persona de hecho nos tocó ver como intentaron violarla los mismos este catrachos pues pues ayudaron para este saquear quitárselo de encima al vato este verdad porque iba bien loco entonces pues yo lo único que les pido mexicanos es que los apoyen que los ayuden ellos no son malos porque así como lo ven muchos mexicanos no para nada son gente son personas igual que nosotros sean de raza blanca sean de raza negra eh son gente que necesitan a veces nosotros eh somos egoístas y no queremos ayudar que hay que porque por unos pagan todos no es cierto eso es mentira tienes que conocer a la persona para saber en realidad de donde viene y como es y solamente yo que me que tuve que estar en las vías y tuve que ver eh golpizas este a varias personas les abrió la cabeza eh de hecho en San Luis pues se puso muy duro la situación eh en cada lugar no tienen por qué pelear al final de cuentas este todos la finalidad es poder eh llegar a una mejor vida o poder darle una mejor vida a nuestros seres queridos ¿no? eh y eso de que de que hagan pues ya maldades todos todos en este mundo sabemos que pues eh la marihuana muchas veces este la usan los muchachos ¿me entienden? pero a veces es por soportar y aguantar el viaje porque un viaje de estos no es tan fácil ninguna persona normal lo haría así de subirse al tren y y aguantar hambre y aguantar sed y aguantar desesperación la la ansiedad de poder querer ver a su familia y de estar tan lejos ¿me entienden? nosotros yo lo vi eh tan solo a pesar de que estoy este a unos cuantos estados de mi de mi estado imagínense ellos que vienen de otro país ¿no? yo tuve también la situación en 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 Mexicali cuando estuve en Covina eh ayudando a las primeras personas también de África de Haití del Congo y créamelo que son gente son gente muy buena de verdad son gente noble gente sincera gente que te brinda la mano y te ayuda de corazón sin esperar nada a cambio yo lo tuve que vivir ¿sí? entonces yo nada mas les pido hermanos que apoyen que apoyen que apoyen a todos los mexicanos si ves a un mexicano brindale una moneda brindale este un taco de verdad es lamentable ver como los mexicanos nos hemos le hemos dado la espalda a otras personas cuando en realidad lo único que tenemos es que ayudar recuerden el lema de México que libre México es libre y soberano y como es libre y soberano también somos humildes y también tenemos que ayudar a nuestros hermanos y solamente Estados Unidos es el único que ha estado presionando a México para que se vivan estas situaciones yo también le pido a los gobernantes de los estados que hagan algo para ayudar a esta gente porque en realidad Estados Unidos lo único que ha hecho con México es presionar y presionar para mal porque en realidad está haciendo que esto se vuelva un revoltijo y un problema nacional simple y sencillamente les pido la ayuda para todas estas personas como pueden ver amigos ahí están las palabras de un paisano Miracuato, Guadalajara pueden ver amigos aquí estamos amigos y amigas como pueden ver aquí estamos haciendo entrega de las tortas mira estamos amigos estamos haciendo entrega de donde es amigo de Guaracuz de Guaracuz ahí andamos mira amigos son paisanos que van buscando el sueño americano aquí de camino amigos para para la casa pues encontramos a otro paisano él es guatemalteco desde Guatemala y aquí le estamos haciendo entrega de una torta mire amigos y amigas esto ha sido el vídeo por hoy suscríbete dale like comparte comenta activa la campanita amigos para que no te pierdas ningún otro vídeo de los que suba y antes que nada voy a dar unos saludos saludos para fátima galvez gustavo ortiz jenny lorena lópez rubia maya reina menjibar douglas herrera andrea vega y adriana vega saluditos espero te haya gustado este vídeo amigo suscríbete compártelo y dale tu like y nos vemos en un próximo vídeo saluditos un próximo episódio para nuestro canal un próximo vídeo e Gracias.